Gracias por la invitación a las personas que lo organizan. Gracias. Es, como se ha señalado, la primera ocasión en la que en comunicados, después de ocho ediciones, se aborda esta temática, el periodismo deportivo, que sin duda alguna es una parcela informativa y comunicativa muy relevante, que sin embargo, hasta tiempos recientes se puede decir que no se ha granjeado una buena reputación o consideración, tanto desde dentro como de fuera de la profesión, incluso desde la academia. En ello estamos, para que la cosa cambie de una vez. Por eso considero especialmente importante, porque significa cambio, que el periodismo deportivo también tenga su sitio en foros científicos y académicos como este. Mi conferencia se llama, en primer lugar, Nuevas Narrativas, que dentro del periodismo digital han supuesto y están suponiendo, de hecho, un cambio radical en las maneras de contar y presentar las historias. El periodismo deportivo, ante todo, es periodismo, que no se nos olvide. Una axioma que obliga a que cuando se aborda esta área de especialización en concreto, se haga, antes que nada, desde dentro del contexto de la industria de los medios o lo que queda de ella. Pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Hablar de nuevas narrativas es hacerlo del aprovechamiento y el uso más o menos creativo de la tecnología para hallar soluciones originales con las que dotar de originalidad las piezas periodísticas, vistosidad con las que tener y poder atraer a una mayor audiencia y, sobre todo, con las que realzar buenos contenidos, buenas historias, que es realmente lo principal, ¿no? Nuevas temáticas, fuentes, enfoques. Todo esto es lo nuclear, no lo olvidemos. Adaptando incluso viejas fórmulas periodísticas y creando otras para llegar más y mejor a ese nuevo público que ya no consume la información como antes y que, bueno, hay que prestarle atención. Las nuevas narrativas, por tanto, tienen que ver con la capacidad de innovación de los medios y constituyen realmente una respuesta a la necesidad que tiene el periodismo actual de reinventarse continuamente para ello e incluso seguir teniendo vigencia en los nuevos entornos digital, social y móvil. Si estas reflexiones son válidas para el periodismo general, ¿qué decir para el periodismo deportivo en particular? Un tema que ocupa mi intervención y al que llego para destacar antes que nada su carácter estratégico, su pujanza, además constituye un pilar importante en el negocio de los medios actual, su alcance y su repercusión social, como ha dicho antes el presentador, pero sobre todo su carácter innovador y en ello me voy a centrar. Efectivamente, no solo se trata del área informativa más seguida en una gran mayoría de los países y, por tanto, ejerce una gran influencia en las formas de decir y hacer de los ciudadanos, sino también es un área que históricamente ha marcado tendencias en la manera de presentar la información. Ha ido abriendo camino. Debido a esta efervescencia permanente de nuevas fórmulas narrativas en deportes, el blog Periodismo Deportivo de Calidad acoge un radar de tendencias para recoger no solo esos proyectos e iniciativas de carácter novedoso que se están poniendo en marcha dentro y fuera de España, sino también, sobre todo, para constatar la expansión de fenómenos que desde hace tiempo se vienen produciendo en este campo informativo a nivel internacional. Pero, como digo, aseverar que el periodismo deportivo es innovador no es decir nada nuevo realmente. Al tratarse de un campo que se mueve entre pasiones y conecta directamente con el fan, con el aficionado, con el hincha, el periodismo deportivo siempre se ha caracterizado por encontrar fórmulas más o menos pioneras u originales a la hora de presentar los contenidos, de enganchar la audiencia, como en su momento lo fueron el diseño ágil, la maquetación dinámica, el uso del color, el predominio visual en la prensa, en papel, sus portadas, que es decir, de las portadas como estas que se ven aquí en la diapositiva, que creó el diario londinense The Times por primera vez con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, portada póster, grab, cubre portada, como se le quiera llamar, y fue un éxito. Han seguido publicándolas cada vez que se produce un acontecimiento deportivo extraordinario y con ese motivo se hace una cobertura distinta, en este caso visual también. Esa experimentación continua, esos hallazgos que también se han tenido en el fotoperiodismo de acción, que es escuela de periodistas y fotoperiodistas, las fórmulas multiplex en radio, por ejemplo, o incluso las maneras de contar y narrar en televisión, como fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, primera retransmisión televisiva en directo de un gran evento de la historia. Pero por encima de todo, este periodismo sobresale, como decía antes, por su creatividad y por ello no deja de sorprender y de atrapar. Por ejemplo, con esta imagen, con esta portada, con la que el diario, la edición de Brasil del diario gratuito Metro, pues bueno, se jugaba con las posibilidades del soporte papel. Parece que muchas veces cuando hablamos de innovación, uno asocia el concepto a lo digital solamente. Bueno, también se puede innovar en papel, por supuesto, se está haciendo de hecho. En este caso, se creaba un suspense, ¿no? Era la carrera, la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Río, donde estuvo Bolt, ¿no? Vio usted a Bolt, no aparecía cuando uno veía la portada que asomaba en los montones, ¿no? En las calles de Brasil ese día, sin embargo, al desplegar la contraportada aparecía en la respuesta, ¿no? Quiero decir, era una manera original de aprovechar el formato papel para sorprender y contar algo de forma distinta, ¿no? Evidentemente, la fotografía ayudó mucho a que se pudiera hacer de esta manera, ¿no? Como también el periodismo deportivo marca y sigue marcando tendencias a la hora de conformar un lenguaje periodístico propio, en la mesa que hemos visto antes de comer, se ha hablado de la importancia del cuidado del idioma, efectivamente, el periodismo deportivo se constituye como un campo de experimentación continua con el idioma. Se crean continuamente palabras, expresiones y significados nuevos, ¿no? Bueno, hay que decir de tiquitaca, ¿no? Reconocido mundialmente, en este caso es en el diccionario Oxford Online, ¿no? O sea, que ya trasciende idiomas, ¿no? Demos que el lenguaje deportivo, sobre todo el futbolístico, es universal. Lo cierto es que, en muchos aspectos, el periodismo deportivo ha actuado como un terreno de avanzadilla, ¿no? De la totalidad del periodismo y ha ido probando, sigue probándolas, pues fórmulas, narrativas que luego incluso han encontrado acomodo en otras áreas y secciones periodísticas, ¿no? De alguna forma se puede decir que el periodismo deportivo arriesga, es valiente en este sentido, ¿no? Otras áreas más conservadoras suelen esperar a ver si cuaja o no la idea, que primero surgen deportes. Este bagaje innovador del periodismo deportivo no ha hecho más que, por supuesto, acrecentarse con la llegada de Internet. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Donde efectivamente se muestra, efectivamente, que se trata de un liderazgo, el llamado digital storytelling, o perdón, por los lingüistas, narrativas digitales. Tanto, además, en el uso de las técnicas para buscar ese mayor engagement, esa mayor implicación o compromiso de la audiencia, y canalizando pasiones, que realmente es algo que caracteriza por encima de todo este tipo de periodismo, ¿no? Con esta imagen, pues, la típica encuesta para que la gente participe en Instagram, en este caso, la cuenta de Bleacher Report Football. También, el uso creativo de la tecnología y la presentación experimental de las historias. Vamos a ver un ejemplo de cómo se contó, en este caso, al término de la temporada pasada, en The Guardian Sport, que quizás sea una de las grandes secciones de deportes del mundo, de un medio generalista, y vamos a ver cómo se contó en 90 segundos el resumen de una temporada de la Liga de Fútbol inglesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese recorrido que les propongo por hitos de la innovación en esta área periodística, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió hace más de 20 años con el inicio de Internet prácticamente en la redacción del Washington Post, donde un señor llamado Jim Brady, actualmente defensor de la audiencia de ESPN, pues era responsable de la web de ese medio, pues se le ocurrió hacer algo que nadie hasta entonces había hecho, que era ese concepto de agregación tan, tan, ya bueno, entendido y superado en la actualidad. Se trataba de introducir el concepto para poder cubrir la totalidad de las competiciones deportivas universitarias de un país tan grande como Estados Unidos desde un punto llamado Washington. Evidentemente, en un alarde de humildad y también de asunción de lo que sería compromiso por ese servicio público, de dar al lector toda la información que necesitaba, enlazó a otros medios locales del país. Como digo, ese concepto que hoy ya ha estado avanzado, incluso hablamos de curaduría de contenidos, curación de contenidos también, ¿no?, se ha superado y vemos también que hay newsletters que hacen ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta que se muestra, que es la que actualmente está surtiendo de información diaria a los seguidores de los Juegos Olímpicos de Pinchán en Corea del Sur, no solamente con contenidos propios del Washington Post, sino también de otros medios importantes. Otro hallazgo proveniente del periodismo deportivo en cuanto a innovación es el live blogging o el directo, el minuto a minuto, ¿no?, también se le denomina así. Pues bien, la primera web que abrió un blog para informar del minuto a minuto de un acontecimiento a un curso fue, de nuevo, The Guardian Sports. La web del Diario Británico lo hizo, además, para cubrir un gran evento. Normalmente, la cobertura de grandes eventos suele ser la gran excusa, la gran oportunidad para poner en marcha cosas nuevas y así lo hizo The Guardian con motivo del Mundial de Cricket en el año 2002. Es verdad que el cricket es un deporte lento que da tiempo, más que otros, a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, probaron con el cricket, funcionó y siguieron haciéndolo después. Este es el blog, se llama Over and Over, sigue existiendo y siguen haciendo el mismo trabajo desde hace ya, pues, casi 16 años, ¿no? Por tanto, es una muestra de éxito y el formato está funcionando. Es lo más visitado de la web, la actualidad de The Guardian y actualmente alrededor de 100 live bloggings de deportes se hacen al mes en este medio. Por supuesto, esto es un formato que se ha visto con el tiempo y que se ha aprovechado en otras áreas periodísticas, ¿no? Cuando hay una noticia de última hora, cualquier evento importante en desarrollo se cubre en cualquier web del mundo con un directo, con un live blogging. También el periodismo de datos, que ha encontrado un terreno abonado, propicio para su desarrollo en esta parcela informativa, sobre todo a partir de las primeras experiencias surgidas en el béisbol en Estados Unidos, donde comenzaron a manejarse, pues, complejos métodos científicos de estadística avanzada para analizar el juego e incluso aplicarlo en el rendimiento de los jugadores, ¿no? Un caso especialmente llamativo es el de la imagen, FiveThirtyEight, que nace como un blog en el año 2010 dentro de New York Times y en el año 2013 pasa a ser web dentro del conglomerado ESPN, que, por cierto, lo ha puesto en venta, está buscando a comprador. Se habla de Atlanti, de Atlanti, la revista para acogerlo próximamente. El sitio creado por Nate Silver, que es su creador, su figura, es innovador porque ha sido capaz, no solo de utilizar modelos científicos de predicción y medición avanzada de estadísticas similares para deportes, que para otras áreas como la política o la economía. Es interesante esa transversalidad a la hora de manejar métodos en el periodismo. También importantes en este sentido son las redacciones de The Guardian o Financial Times, que tienen unidades de datos y de analítica de datos específicas. Por ejemplo, también es interesante observar cómo la infografía, la visualización de datos, aprovecha también ese cúmulo de estadísticas en el deporte para mostrar de forma distinta una gran cobertura. En este caso es un infográfico que, si se desplegara con el scroll, veríamos multitud de datos y de estadísticas y de gráficos que se van apareciendo a medida que se avanza verticalmente para mostrar la trayectoria deportiva de Roger Federer, que corresponde a la web de la televisión suiza. También las nuevas narrativas digitales, como ocurrió con el Snowfall, el famoso Longform Multimedia, que abrió también, fue un precedente importante en cuanto a nuevos formatos periodísticos digitales, bueno, pues encontró en primer lugar un primer paso en una historia de deportes, ¿no? Esa trágica, trágico suceso en el que un grupo de 16 esquiadores y snowboarders expertos, pues fueron atrapados por un alud de nieve en las montañas Cascade en Washington, Estados Unidos, ¿no? Una historia que ante todo fue una historia, periodismo narrativo, porque si desplegásemos el Longform sería muy largo, una lectura muy larga, fue finalista del premio Pulitzer, John Branch fue su autor. Incluso con anterioridad, este éxito periodístico ya es bien, pues introdujo este tipo de innovaciones, o sea que hablamos ya de año 2012, 2011, 2010, esto ya se estaba haciendo en deportes, antes que ninguna otra área informativa. Hoy son muchos los medios digitales, ¿no? No solamente los deportivos, por ejemplo, Sports Illustrated o L'Equipe en Francia, los que han avanzado en esta apuesta, precisamente, y el formato largo, Longform, pues se sitúa en cuentas y en sitios específicos en la red, ¿no? Incluso si viéramos, por ejemplo, este perfil en un formato interactivo del equipo que ofrece dos lecturas de una misma persona, ¿no? Si pinchásemos, lo podemos hacer brevemente para mostrar una fórmula de usted elige qué historia quiere leer y se ofrecen dos perfiles de la misma persona, una más humana y una más, digamos, profesional, ¿no? Pinchando simplemente aquí arriba y se cambia, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Interactividad ante todo. L'Equipe Explore, ¿vale? Hasta los medios españoles han empezado incluso a, aunque de forma incipiente, es cierto, en España todavía estamos lejos de otras latitudes periodísticas, en este sentido, a emplear esfuerzos, dedicar esfuerzos a este tipo de formatos. Por ejemplo, en este caso, pues el diario Marca recientemente publicó esta historia, que es una gran historia alimentada, enriquecida, con todo tipo de... Una historia, como digo, enriquecida por multimedia, por todo tipo de elementos visuales, auditivos, gráficos y animaciones. Por tanto, hablamos de un campo en el que se está trabajando, no se para de trabajar para mejorar la calidad de los contenidos. Otro exponente del liderazgo innovador del periodismo deportivo es, sin duda, el nativo digital Bleacher Report, al que antes he hecho referencia, que nace en el año 2007 como un sitio enfocado al fan, casi pseudo profesional o más amateur que profesional en algunos términos, pero tenía claro que el concepto, claro, en este caso era comunidad, ir creciendo en torno a una comunidad de aficionados. Para ello, bueno, abrió su CMS, su editor, a la participación del público, se creó un concepto llamado Citizen Network, la red de ciudadanos en deportes, algo también que fue innovador. Por supuesto, también la otra apuesta fue la aplicación de móvil, TeamStream, que sigue siendo referencia, año 2014, de forma que se convirtió rápidamente en el primer medio estadounidense Mobile First. Además, en el año 2015 ya se convirtió en el primer gran sitio de interacciones con la audiencia y ya la apuesta por el móvil se vio claramente reflejada en las métricas. Hoy, si hacemos caso a los estudios que se hacen sobre distintos mercados periodísticos, los móviles acaparan un porcentaje cada vez mayor del consumo de medios digitales en el mundo y, bueno, pues ahí los datos hablan por sí solos. Además, del periodismo móvil, la otra gran apuesta de Bleacher Report fue las redes sociales. A este esfuerzo ha dedicado mucho tiempo y tiene equipos específicos para crear contenido distinto, según cada red social. Estamos en un congreso de redes sociales y, evidentemente, tenemos claro todos que no vale igual un vídeo para Instagram que para Facebook o para Twitter. Ahí, en cuanto al estilo, el formato, la duración, teniendo en cuenta características y tipos de público al que se dirige, evidentemente, pues ha de ser distinto. Evidentemente, esta apuesta por llevar todo el contenido que sea posible a distintas plataformas para llegar a cuanto más usuarios mejor, pues se está viendo. Los datos le dan la razón a Bleacher Report y ya, por ejemplo, fue líder en interacciones en el año 2016 sumando guarismos por porcentajes altísimos, ¿no? Por ejemplo, creció un 213% en Facebook en un año, un 351% en Twitter y un 633% en Instagram. Claramente, Instagram es la red, como todos sabemos, que más está creciendo, tanto el número de usuarios y donde además está creando más creatividad. Esta gráfica con estadística señala, por ejemplo, a Bleacher Report como líder en interacciones por delante de ESPN, otro medio pujante que existe en el mundo del deporte. Esto es lo que señala Bleacher Report en su página web, donde dicen claramente cuáles son sus datos. Son espectaculares, realmente espectaculares por el impacto que tiene, gracias a esa distribución multiplataforma, que es una apuesta clara y decidida desde hace algunos años. Pero, insisto en que, a la margen de estos hitos que hemos mencionado, cuando se habla de, esto sería una creatividad de Bleacher Report en Instagram, por ejemplo, que si la apriésemos, pues también veríamos, bueno, vamos a abrirla, ya que estamos, ¿no? Para ver cómo algo tan sencillo señala originalidad e innovación a la hora de contar una simple previa de un All-Star Game en la NBA. Bueno, un bucle, ¿no? Un video animado en formato bucle. Y, bueno, las coberturas. Al margen de los hitos que he señalado, las grandes coberturas de eventos importantes mundiales y, sobre todo, Juegos Olímpicos, son, como decía antes, la oportunidad para hacer algo distinto. En eso se dedican los medios habitualmente que, pues, dedican esfuerzos y personal para que esto sea algo así, distinto y que marque tendencias, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, en el año 2012 con la BBC, la gran corporación británica, que era la poseedora de los derechos de misión del gran evento. Y, bueno, pues, volcó todos sus esfuerzos en una previa que inició durante cuatro años antes, ¿no? Desde cuatro años antes del gran evento. La apuesta fue la alta definición HD, retransmisiones que llegaron a ser 24 a través de su web, 24, todas locutadas, narradas, con la posibilidad siempre de volver al diferido y volver después a la acción. La aplicación, que fue destacadísima porque fue muy rápida, se invirtió en velocidad y fue un éxito en esa cobertura. Se ofrecía toda la información, todo muy visual, muy escueto en texto y también, digamos, que abrió camino en ese sentido. También en 2012, las coberturas que se hicieron en New York Times, que se mejoraron incluso en Sochi, en los Juegos Olímpicos de Invierno de hace cuatro años, donde se veían multimedia, pues, contado de forma distinta, en primera persona por deportistas, videoentrevistas, drones, pantallas maquetadas a… o sea, videos maquetados a pantalla completa, gráficos en 3D, etcétera. O sea, última tecnología en esta cobertura. Incluso la fotografía, no quedó de lado, no solamente vídeo, sino también la fotografía, ¿no? Cómo contar una jugada, un ejercicio completo, una sola imagen, ¿no? El composite o composición fotográfica. En esto, New York Times también fue un poco el pionero a la hora de utilizar con sentido este tipo de técnica. Incluso aquí, en el Mundial de Fútbol, se veía menos claro que en esta, que fue en el concurso de mates, o incluso ya en Río, donde se fue poco a poco mejorando esa técnica con interactivos frame by frame, que llamaban. Incluso la creatividad permite encontrar soluciones. De hecho, eso es innovación, encontrar soluciones a algún tipo de problema o limitación. El Times, como otros muchos medios, no poseían derechos de emisión de imágenes. Obviamente, no habían pagado al COI, o el COI se lo había vendido a otro medio. Y entonces tenían que ideárselas para poder ofrecer algo distinto. Imágenes en movimiento. En este caso, recreación animada, tanto en redes sociales como en la web de las pruebas que se estaban sucediendo. Sobre todo en natación, en atletismo, que pudieran verse en poco tiempo. En tiempo real se veían ahí esas figuritas que aparecían en las cuentas de redes sociales. O la previa infográfica llevada a toda una página. También fue en este caso el The Washington Post bastante innovador en ese sentido, con la idea de contextualizar cada gráfico con el resto de gráficos que estaban al lado. Con lo cual, no había que estar buscando la información, sino que estaba toda muy cerquita, muy a mano para cualquier tipo de usuario. También en Televisión Española se hizo un esfuerzo importante en esa cobertura, el lab que tiene Radio Televisión Española, rtwe.es, que se crea en el año 2011, con el fin, precisamente, de explorar nuevos formatos audiovisuales en la web. Ese microsite, que se llamó el trampolín durante los Juegos de Río, apostó por lo que se ha llamado ludificación o gamificación a partir de la percha de actualidad. Es decir, buscamos aproximar al lector de forma amena a la actualidad informativa. Bueno, y se emplearon distintas fórmulas con bastante éxito. Un ejemplo de gamificación es este, y les invito a jugar conmigo, que idea el Wall Street Journal, con motivo de una previa de Gran Isla de Tenis, y propone un juego, como se indica en esa imagen, donde usted va a elegir el nivel de dificultad para ser juez de línea en tenis. News game, que me dicen los anglosajones. Vamos a elegir, por ejemplo, el experto, que es el más difícil. A ver cómo se nos da, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí dan las instrucciones para que cada usuario se emplee a fondo, como vamos a hacer nosotros ahora, a ver si tenemos suerte. Y empezamos. ¿Dentro o fuera? ¿Qué decimos? ¿Out? Bien, seguimos. ¿Dentro? Muy bien, vamos bien. ¿Dentro? ¿Cuál? ¿Cuál pongo? Bueno. Ojo de alcón. Y te da, evidentemente, después de cada juego, te sitúa con un ranking de acuerdo a todos los jugadores que hayan participado en esa tarea. Bueno, es interesante, es una manera de atraer y acercar también al deporte a gente a través del juego. Son, como digo, narrativas nuevas que en el deporte encuentran todo su sentido, para, como digo, atraer al espectáculo de la competición. Gracias a ese poder visual que tiene también la competición deportiva. Otro ejemplo interesante, novedoso, innovador, es el que está llevando a cabo Eurosport, que es la poseedora de los derechos de los Juegos Olímpicos a partir de este año, ya en Pyeongchang, Corea del Sur, los Juegos que se están celebrando de Olímpicos de Invierno. Y se puede ver este formato nativo, porque se coloca, como ven ahí en la imagen, en Twitter, sin enlace a la web. Directamente se consultan aquí y se pueden ver lo que ellos llaman video infográfico explicativo o explainer, donde vamos a ver cómo se explican distintas modalidades del programa olímpico de invierno. No, 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 no. No, 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 no. Bien, pues en este caso, como se demuestra en la imagen, no solamente es innovar, sino también hacer divulgación, en el sentido de acercar, ¿no? Dar a conocer modalidades que quizá en este caso no son tan conocidas por el gran público, como suele ocurrir cada vez que hay unos Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? También se está innovando en el sentido de, se ha mencionado antes también el tema de los bots. Bueno, en el caso del periodismo es tendencia, y desde que se puso como experiencia piloto en deportes, precisamente hace unos años, Associated Press o Reuters, a la hora de utilizar software avanzado de escritura automática, ¿no? Con el sentido de intentar descargar de tareas, así lo dicen sus responsables de estos medios, a los redactores para que busquen historias, para que investiguen, para que hagan periodismo sobre el campo. Los resultados, las medallas, las previsiones, las actualizaciones, el medallero, todo eso se puede, como está haciendo en este caso el post, puede publicarse de forma automática. Y, de hecho, así se hace, no solamente en el timeline de Twitter, en su cuenta, sino además hay una columna que se puede ver en la home de la página de inicio del medio, en una columna a la derecha, por lo cual se ve cómo se está actualizando continuamente ese flujo de tweets, ¿no? Automático, como digo, a través de este tipo de software creado por el propio medio. Actualmente son más de 15 las agencias y medios internacionales que están utilizando esta técnica, con ese objetivo que he señalado de intentar priorizar la búsqueda de historias y hacer un periodismo de más calidad. Esto sería, por ejemplo, lo que se hizo en Río y lo que se está haciendo ahora. La diferencia, este tipo de tweets, por ejemplo, donde se ve claramente el medallero, datos, todo lo que se pueda generar automáticamente es ganar tiempo. También, The New York Times, en Pyeongchang, está demostrando de nuevo sentar cátedra y ser la vanguardia de los demás. En este caso es un reportaje multimedia con realidad aumentada, cuya experiencia de usuario no se aprecia del todo, como vamos a ver ahora, pero sí, si lo hiciéramos desde el móvil. Está pensado sobre todo para ser visto desde el móvil, ¿no? Realidad aumentada en perfiles de deportistas que están participando o que han participado en Corea del Sur. En este caso son cuatro y se va a ir mostrando, es un texto también porque es importante, se presenta al deportista, se da la información concisa y a partir de ahí, mientras bajamos el scroll, empieza a moverse la figura para explicar además la técnica con infografía de todo. Igual, voy bajando el scroll y la imagen se va moviendo de un lado a otro. Un portero de hockey, hielo en este caso, pues igual, se aprovecha para explicar el deporte y la parte de la técnica o el reglamento de la competición. Bueno, como digo, innovador y aquí se indica claramente que la experiencia en el móvil es distinta, es incluso mucho mejor, pero bueno, ya el esfuerzo que se aprecia en este scroll que les he mostrado, pues indica que efectivamente se trata de algo bastante innovador, no se ha hecho antes. Incluso a la hora de hablar de deportistas y les mostraré este vídeo, se vería como el punto de vista del deportista antes de la competición y se llama ¿Qué pasa por la mente de un deportista olímpico antes de empezar a competir? Y son imágenes de sueños. Es un vídeo animado en el que se muestra qué se le pasa por la cabeza o qué creemos que se le pasa por la cabeza a un deportista, según nos cuenta él en una entrevista, en un vídeo, de aproximadamente dos o tres minutos. Pero bueno, insisto en que vemos que el periodismo deportivo está en clara expansión. El hecho de que no es casual, creo, aunque sigo agradeciendo mi presencia aquí, que estemos hablando de ello en este congreso, la realidad indica que está en clara expansión, que en nuestro país, por ejemplo, trayéndonos a nuestro terreno, hay más de 75 nuevos medios deportivos que nacen desde el año 2008 hasta hoy, la mayoría siguen existiendo, la mayoría son digitales, pero también, como se ve en la imagen, hay medios en papel, también se están innovando en formato de papel, Panenca o Volata o Futsal 360 de Fútbol Sala, son publicaciones que tienen su público y de momento, de momento, pues están funcionando. Se observa, además de todo este fenómeno de los nuevos medios, un interés creciente, por fin, de la universidad hacia estos temas. Hay cátedras que se han creado en la UCAM, en la UAP o en la Universidad Europea de Madrid, sobre estudios deportivos u olímpicos, y además hay una oferta de másteres cada vez más importante en nuestro país, alrededor de 14 másteres, se están impartiendo ahora en diferentes universidades españolas. Duda cabe que buena parte del futuro de la profesión pasa por la especialización, porque es un plus y a ella hay que llegar, no es solamente una labor de estar en el medio, sino de formarse, de capacitarse. Es imposible, realmente, que se llegue a esa especialización contando con una asignatura optativa de solo cuatro meses, cuando realmente esté en los planes de estudio. Hay muchas universidades que ni siquiera tienen esta asignatura y los másteres, por tanto, son una gran oportunidad para avanzar hacia esa profesionalización y reconocimiento social del periodismo deportivo. Por eso estamos aquí y por eso seguimos avanzando desde la academia, siempre cerca o de la mano de los medios para el análisis, el estudio y la transferencia de investigación y conocimiento, para que todo ello redunde en una mejor consideración del periodismo deportivo con un ámbito vanguardista e innovador. Muchísimas gracias. No sé si hay un turno de preguntas ahora, quizás. Me he dado cuenta que he corrido un poco, ¿no? Bueno, pues mejor, así hay tiempo para dialogar, ¿no? Muy buenas. Hola. Has puesto muchos ejemplos de distintas narrativas que hemos visto en medios, sobre todo extranjeros y especialmente anglosajones, pero ¿en qué punto están los medios de comunicación españoles en este ámbito? Porque realmente parece que incluso los medios deportivos están más pendientes del click fácil con noticias que no tienen que ver con lo deportivo y estamos viendo unas narrativas de máxima calidad en diarios como el The Guardian o El Equip, etc. Sí, bueno, es cierto que tú señalas, hay varios tipos de periodismo, como en todas las áreas, ¿no? Por eso cuando muchas veces se habla de periodismo deportivo con carácter general, lo normal es equivocarse, porque hemos visto que hay periodismo deportivo de calidad, ¿no? En España decía antes, no sé si, bueno, que aún estamos lejos, ¿no?, de la primera división, ¿no?, de las grandes ligas, ¿no? Pero se está avanzando poco a poco. Creo que yo he tenido la ocasión de trabajar dos años y medio para Marca como consultor de innovación y sí se han hecho cosas. De hecho, hemos visto ahora un ejemplo en ese reportaje que he mostrado brevemente sobre un campo de concentración, ¿no?, historia de fútbol en la época nazi. Bueno, creo que es cuestión de tiempo y de ir sembrando. Evidentemente, el debate que se plantea en los medios, sobre todo digitales, es el modelo de negocio y en torno a ese modelo de negocio se establecen estrategias que en ocasiones se alejan de lo periodístico, buscan más el clic, buscan más el contenido fácil, el entretenimiento y, bueno, no se puede perder de vista que hacemos periodismo. Por lo tanto, ahí sí tenemos un reto en España por mejorar. Y también te contesto diciéndote que cuando sales de periodismo deportivo no nos ciñamos solo, por favor, a hablar de medios deportivos, que suele ser un error habitual. ¿Por qué? Porque hay grandes secciones de deportes. No solamente en medios nacionales como El País, que es de referencia, o The Guardian, que he mencionado a nivel internacional, sino también en medios locales. Creo que la prensa local en deporte hace una gran labor y que, lamentablemente, pasa inadvertida para una gran mayoría de los ciudadanos, sobre todo también incluso para los académicos, ¿no? Cuando hablamos de periodismo deportivo solemos centrarnos siempre en el análisis de los medios de deportes. Bueno, es que hay mucho más, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Hay un paisaje diverso y amplio que, bueno, que esa visión global nos puede aportar mucho, mucho, muchas claves para avanzar, ¿no? Sí, Mael. Hola, José Luis. Nada, muchas gracias. La verdad es que hemos visto un montón de ejemplos interesantes. Te quería, me gustaría saber tu opinión sobre un proyecto como el de Players Tribune, ¿no? Que son deportistas, que son los que organizan un medio y ellos mismos hacen las entrevistas, se entrevistan entre ellos. ¿Qué recorrido crees que tiene? ¿Qué papel crees que puede jugar en este tipo de medio en el entorno de los medios digitales? Sí, de Players Tribune, que es, bueno, para quien no lo sepa, una plataforma, una web, que crea Derek Jeter, exjugador de béisbol del equipo de Nueva York, de los gigantes de Nueva York, y a ese proyecto se han sumado más deportistas y exdeportistas. El fin de esa idea era, básicamente, que el deportista directamente publicase su historia, su visión de la competición, sus impresiones, su, bueno, lo que quisiera, al margen del periodismo. Digamos que no tiene que pasar por el filtro periodístico, porque es verdad que ha habido una, también hay que decirlo, una relación a veces complicada entre fuentes y periodistas, que, bueno, al final, quizá por esa desazón se ha cohesionado este tipo de fenómenos. Pero yo creo que, más que nada, responde a una situación en la que las fuentes son cada vez más poderosas, en el periodismo deportivo o en el periodismo general, donde las fuentes tienen los derechos de emisión. Donde están las grandes ligas, está la NBA, está la NFL, está el COI, la FIFA, y los medios, pues, van un poco a rebufo, ¿no? Como se suele decir el motocivilismo, van a rebufo de eso, ¿no? Cada vez es más complicado acceder a las fuentes, porque tienen un aparato de comunicación más poderoso. Hay gabinetes de comunicación de clubes en nuestro país que tienen más periodistas que diarios locales de esas ciudades. Ojo, entonces, a la hora de establecer un pulso, pues, igual podemos salir perdiendo, porque tienen más músculo periodístico, ¿no? Incluso en el otro lado de la trinchera. El futuro, hombre, seguramente sigan existiendo. Hay más proyectos, ¿no? Aparte de Playerstribune, creo que Carrie creó otra web parecida, y LeBron James también, o sea, que están ahí deportistas de élite apostando por generar contenidos, crear contenidos deportivos que, en cierto modo, no deberían competir con los periodísticos, pero sí, es verdad que hacen y obligan a replantear la situación y las rutinas periodísticas a los profesionales. ¿Vale, entonces, a partir de ahora, centrarnos tanto en la declaración, en la rueda de prensa, en los resultados? No, habrá que buscar historias. Igual es una ocasión que se nos plantea a nosotros para dejar de hacer cosas que se venían haciendo como rutina y mejorar la calidad de los contenidos a partir de otras rutinas, ¿no? No tan ligadas a la declaración de la fuente, ¿no? Creo ser optimista. Y, a la margen de que siga existiendo este tipo de páginas y de plataformas, el periodismo debe ponerse las pilas y mejorar, está claro. Es polémico, el asunto es polémico, ¿eh? El de Players Tribune. Ha causado mucha polémica en Estados Unidos. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la ponencia y todo lo que nos has enseñado. Gracias. Me interesaría saber el tema de derechos de emisión de deportes. Tú que estás hablándonos a nivel digital, no sé si el tema de derechos cambia mucho en lo que es la emisión digital a lo que es la emisión televisiva. Daba, por ejemplo, el fútbol, que tiene los derechos, creo que es Mediapro, que tiene los derechos, pero ahora, por ejemplo, no estabas diciendo Euronews, por ejemplo, con todo el tema de… Eurosport. De Eurosport, perdón. Bueno, pues era un poco para que nos explicaran un poco cómo se lleva ese tema de derechos, porque además la imagen para poder el periodista poder hacer también nuevas experiencias narrativas y demás, claro, lo importante es tener la imagen también, claro. Claro, como tú señalas, es una gran limitación. De hecho, incluso el caso de la FIFA, su nueva política o reciente, una política reciente de, bueno, que se le suele enviar a los medios para que hagan un uso particular de imágenes, que no solo se imita al vídeo, a las imágenes por las que tú pagas, sino incluso a animaciones, recreaciones animadas como las que os he señalado que hizo el Times de los Juegos Olímpicos de Río, según la FIFA no se podrían hacer de goles marcados en un mundial de fútbol, aunque sea animación, porque se supone que, bueno, que ya es una vía de escape que utilizan los medios para hacer esa manera de mostrar imágenes y la FIFA ya restringe eso también. O sea que cada vez más complicado y cada vez el embudo más estrecho, porque son más poderosas las federaciones, las confederaciones e incluso también las plataformas tecnológicas, Amazon, Facebook, Google, que se van a hacer también dentro de poco con derechos deportivos y, bueno, va a condicionar mucho la forma de emitir contenidos en deportes en los próximos años. O sea que ahí está cambiando continuamente este asunto. Es muy complejo, pero afecta mucho al periodismo porque limita bastante. ¿Ante qué panorama nos encontramos los periodistas deportivos con la cada vez mayor llegada a los e-sports? ¿Los e-sports? Bueno, el primero es verdad que es una… Si piensas que es un deporte de verdad… Claro, esa es la primera pregunta que… Bueno, lo debatía en clase el martes con mis alumnos en Sevilla. Efectivamente hay opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que cree que sí, que lo es, acogiéndose un concepto amplio de lo que sería preparación física para y competición. Bueno, y hay gente que opina que no porque ve que hay gente que está sentada delante de un ordenador y que, bueno, que eso no sería, ¿no? Bueno, al margen de esa polémica, de esa posible divergencia de opiniones, lo que sí está claro es que es un campo que se está abriendo y que alrededor de ese campo hay una industria muy potente, que mueve mucho dinero, muchos millones y que, además, creo que sí es una oportunidad para el periodismo, sea deportivo o no, es una oportunidad para que se especialicen nuevas generaciones, que son las que compiten, las que son aficionadas, sobre todo, a ese tipo de fenómeno, por así decirlo. Y, por tanto, creo que es un reto, es un reto de especialización para los próximos años tener a periodistas, deportivos o no, insisto, que se ocupen de ese campo emergente, ¿no? Que mueve, como digo, mucho dinero y moviliza muchísimas personas jóvenes que se quedan, bueno, atrapadas por este fenómeno, ¿no? En Alemania tuve ocasión de estar en Hamburgo hace cuatro meses en un congreso y en Alemania es algo increíble, o sea, se llenan pabellones de 30.000 personas para ver competiciones de este tipo, ¿no? Y todos los equipos de la Bundesliga tienen una división de eSports, con lo cual, bueno, da buena cuenta de qué estamos hablando, o sea, no es nada menor, sino todo lo contrario. Es un reto, creo, para el periodismo también, con vista de la especialización en los próximos años, sí. Hola, José Luis. Primero, felicitarte por la ponencia. Gracias. Yo quería preguntarte, porque has hablado y has aportado sobre medios que han aportado muchísimo al periodismo deportivo y que le han hecho mucho bien, pero quería preguntarte, por todo lo contrario, por medios que han quedado, incluso programas de televisión como, por ejemplo, Jugones, que seguro que está en boca de muchos, quería preguntarte cuál es tu visión en programas como este, en los que ha quedado a muchas veces confirmado y retratado, que han manipulado información, y cómo, qué piensas si realmente este tipo de programas aportan algo al periodismo deportivo, si dañan a las aficiones, no sé cómo ves esto. Bueno, antes que nada, lo que sí cabría preguntarse es si eso es periodismo, ese tipo de programas. Es que es molesto porque los periodistas, entre comillas, que participan en estos programas, por ejemplo, en el chiringuito de Jugones, cuando hacen la tertulia posterior, sí que son redactores importantes de medios deportivos importantes de este país. Tú puedes ser periodista, efectivamente, pero en ese momento no hacer periodismo. O sea, no por el hecho de ponerte delante de una cámara tú haces periodismo, ¿verdad? Y en un programa que se hace llamar de info-entretenimiento, o más bien de espectáculo, desde mi punto de vista, si no hay noticias no hay info, por tanto es un programa de entretenimiento, que es un programa, por cierto, es un formato lícito, ojo, yo no lo critico, pero que no confundamos a la audiencia, o sea, eso no es periodístico, en ocasiones ni deportivo, no te debería decir. O sea, si hablamos de una cosa que no es ni periodística ni deportiva, pues entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Lamentablemente hay confusión, porque yo lo veo cuando hablo con gente, o hay que ver el periodismo deportivo, ¿qué malo es? ¿De qué me estás hablando? ¿De televisión? Bueno, es que eso no es, insisto, no es, ¿no? Y si el concepto está equivocado, igual habré que replantear y reeducar ahí. Pero es verdad que daña la imagen, ¿no? La reputación, por culpa de ese tipo de contenidos, programas, respecto a todo lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que eso es injusto. ¿No? ¿Tú? ¿Tú mismo? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la atención y espero que se siga hablando del periodismo deportivo del bueno en los próximos congresos comunicados. Muchas gracias. Aplausos.